Los corrimos Vamos, vamos, vamos El reguetonero Esta corriente sale Jorge Bueno, George, de la selva Bueno, yo que insistes, vamos por el lector Este no es el sector Esta mal Vamos por el lector Vamos por el lector Don perfecto Si es tan perfecto, ¿por qué no lo uso? Vamos a ver esa de último Bien Vencialmente en imposible Cham, 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 cham Cham, 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 cham Vamos por esa tarde Vius,ßen a mi Estas ahí, tengo 200 horbes, estuve un año borrando y tengo el presentimiento de que no la voy a conseguir. Ogma. El debut feo. Ok, ok, solo vamos empezando, solo vamos empezando. Ya no la conozco. No. Bueno, hay que tener fe. Safe. Safe. Bueno, se está viendo mal, se está viendo mal. Solo salieron dos esta vez. Vamos, 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 vamos. Tiki Taka. Ah, pero sería 4.33. Elirina. Me voy a quedar sin horbes. Henry. Elirina. Elirina. Lo peor es que no es de 40 invocaciones, o sea que no me van a dar el bichito. Veamos que todavía quedan horroes, todavía que se puede, todavía se puede. Ahí. Ahí. Dos tipos con espada. Se ve 4.67. Se puede todavía, se puede todavía. Paciencia, paciencia. Selena Gomez. Ok. Bien, 5%, vamos aumentando. Sí, el día que ya la maxi es. Talla que la esté maxiando. Pero no es la Talla que quiero. Sí, la. Vamos, vamos, que se puede, que se puede. No ha salido ni un 5 estrellas, ni un triste 5 estrellas. Lilina. Bueno. Salieron 5 estrellas, pero no era. Sí. No. otra vez el señor perfecto ok la morocha lucas ribeiro no te conozco pero bueno hay otros cinco estrellas el toro si eres un toro porque eres tan mal personaje vamos a 4% otra vez para la banca el toro el toro ¡Ay! ¡Miranda! No me parece muy normal. Sí, eres muy normal. Misión completa. Menos ataque. ¿Sin ataque más? No está mal. Menos este puro.